Peluquín, Larry Ramos, peluquín, al parecer no tiene fin. Dime, siguen saliendo cosas del peluquín, siguen saliendo cosas del peluquín, chicos, esto es muy fuerte. Una mujer demandó a Larry Ramos por una supuesta estafa, la cual había ocurrido cuando él sabía que la mujer tenía cáncer y necesitaba dinero. ¡Wow! Mi querido Pierre. ¿Cómo? ¿Qué crees tú? Ahorita vamos a ir debatiendo todo lo que nos tiene preparado el señor productor, pero ¿hasta dónde va a llegar Larry Ramos con esta situación? ¿A una persona que está desahuciada de salud hacerle eso? Dios mío, yo no lo puedo creer. Es que él ya parece que todo lo que... en todas sus estafas, en todas sus mentiras, en todas sus cosas que él ha hecho, la verdad, a él no ha tenido piedad, no ha tenido corazón de pensar si realmente en quién meterse. Él nomás veía el dinero y decía de aquí soy, aquí me agarro y pues no le importaba la situación. Entonces imagínate, ahí hay personas con muy altos cargos y hay personas que la verdad están en situaciones graves ahorita y que necesitarían el dinero y él ni siquiera se ha piado el corazón de soltarles un poco de arreglar la situación. Qué fuerte, pero mira mi querida Citrali, bienvenida, escucha esta información que sigue saliendo de Larry Ramos. Adelante señor productor. Sí, resulta que hace unos días salió a la luz una empresaria cubana llamada Annette. Aseguró que Larry Ramos le convenció a unirse a un negocio de inversiones que resultó ser un fraude. Le entregó una suma de dinero con la esperanza de ver ganancias, pero él se quedó con todo. Guau, si te la escucho en hoy viernes. No, oye, es una situación bastante penosa. Me estaba yo informando de todo lo que esta pobre mujer le dio a Larry y las promesas que él se atrevió a decirle. Y es más, hasta le dijo que iba a rezar por ella y por su salud. Entonces no era que él no conocía de la situación de salud que tenía la esta pobre víctima de él y me duele mucho y quiero saber hasta dónde va a llegar el poder de para una persona, cuándo va a recibir el castigo que tanto merece, porque dinero no lo tiene. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se va a tomar ahora por parte del gobierno estadounidense para que esta persona pague por todo lo que está haciendo? Porque ya el abuso es, yo creo que indignante de ver que él esté paseando por las calles de México, como si nada, cuando hay personas que están en el hospital, que están tal vez sin un plato de comida por haber confiado el poquito ahorro que pudieron haber tenido a este hombre que la verdad no tiene, ay, no sé ni vergüenza. Ay, no sé, yo la verdad a mí me va a dar algo. Pásenme el alcohol, señor productor, pero siga, señor productor, ¿qué más? Vamos. Sí, la mujer confesó que el esposo de Inel Conde la persuadió a través de la religión para invertir en su supuesto proyecto, lo cual ocurrió cuando su salud y su economía han estado en una situación bastante crítica. Wow, es lo que pasa con muchas celebridades del mundo del espectáculo y dicen que en la iglesia él conoció a muchas personas para que pudieran invertir y tú sabes que cuando vienen y te lavan el coco, que Dios lo bendiga, y que esto, y lo otro, y te imaginas que tú dices, no, estas personas son creyentes, estas personas, ¿cómo me van a hacer eso? Y pues él enredó, o sea, es tan imperdonable todo lo que tanto como ella como él están haciendo, porque tanto peca como el que pica la vaca, como no sea el que le jara la pata. Pero escucha, mi querido Pierre, hay más, si crees que esto era todo, no, vamos. Diciendo, esta persona me había en los peores momentos de mi vida, donde tenía que pagar un costoso tratamiento por mi enfermedad, incluso me llevó a ver uno de los hombres que trabajaba con él, yo sé. Ajá. Y los dos sabían de mi enfermedad, me dijeron que iban a rezar por mí, que pusiera mucha fe en Dios, y que un día me iban a llamar para hacer un milagro sobre mí en la iglesia. Oye, mi querido Pierre, ¿pero quién es este tipo? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué tanta injusticia? Yo no entiendo esto. Este caso a mí, la verdad, ¿sabes? También aquí se me hace muy referente cuando meten a lo de la iglesia y todo. No sé si has escuchado de una iglesia que se llama Universal. Claro. Hay una iglesia que es Universal, que piden un chifro de dinero, y ahí se ponen a esto, y la verdad, la gente cree, ¿no? O sea, con toda la voluntad de Dios, dan, entregan sus diezmos, entregan su dinero, y hasta yo una vez, la verdad, tuve la curiosidad de ver realmente hasta qué punto era, y la verdad, yo lo vi. Yo realmente, en ese tipo de estafas y ese tipo de cosas, la verdad, a mí me da mucha lástima, porque mucha gente hasta dejaba sus taxes y todo ahí. No, imagínate, y le envuelven a las personas con que Dios va a hacer un milagro, vamos a orar por ti, vamos a hacer esto. No sé, me gustaría que se conectara a Geya Amadeus Aguirre para que nos dé su opinión. Adelante, señor productor. Sí, y la señora le confesó a Larry y a Joseph diciéndole, voy a depositar esta suma de dinero para que ustedes me ayuden en este momento, porque no sé hasta qué punto voy a estar tratando con este problema y cuánto me quede, porque el médico me dijo que era un 90% de que yo fuera para atrás y de que esto siguiera avanzando. Entonces yo dije, voy a depositar esto con ustedes, voy a confiar para que mi familia tenga algo en el futuro, o yo misma, dice, si tengo que dejar de trabajar. Wow, ¿dice cuánto le depositaron, señor productor? Dice por ahí en la información. No, 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 no. Es increíble, la verdad, parece que se hablaba como de medio millón de dólares que ellos le habían dado a Larry Ramos, el esposo, el esposo de Ninel Conde. Pero vamos a seguir adelante con este programa. Y miren lo que puso la tiburona número uno sobre los propósitos de este año. Adelante, señorita directora. Vamos, señor productor. Sí, diciendo, ¿ya tienes tus propósitos de año nuevo? Ninel, yo ya los tengo y tú y tu marido ya los tienes. Que uno de ellos sea pagar todas las deudas a todas las personas que le deben. Yo creo que sería un buen propósito. No, ese sería un buen propósito. Es increíble, ese sería un buen propósito, Ninel, que empiecen a pagarle a Alejandra Guzmán, a los managers, a todas las personas, a esta nueva persona pobrecita que está enferma de cáncer. La verdad, yo no entiendo cómo es posible que Ninel Conde sea cómplice. Y para ella todo lo justifique con Dios. Para ella todo es chisme. Para ella todo es chisme. La prensa son amarillistas. Escucha muy bien lo que puso hoy Ninel Conde porque aquí te seguimos los pasos junto con el abanico. Vamos, señorita directora. Aquí es Ninel Conde, Ninel Conde en el Salmos. Adelante, señor productor. Lo que tiene es subrayado con Fibirot diciendo, con nuestros propios ojos veremos como los malvados reciben su merecido. Los ángeles nos llevarán en brazos para que nos tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. ¿Qué más? Mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo le pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo liberaré y lo llenaré de honores y le daré muchos años de vida y lo haré gozar. Y abajo pone, en esta con nosotros, en cualquier situación difícil, no estás solo. Pero, Pierre, ¿qué opinas de esa situación de Ninel Conde? Que para todo se escuda con Dios, para todo ahora está metiendo hasta la Biblia. Yo no entiendo esta situación, la verdad. Yo la verdad es que no sé. A mí se me hace muy vergonzoso llegar, tener que meter a la religión en general, no más a tus problemas, ahorita porque te ves desesperado, porque sabes lo que estás haciendo. O sea, ¿a dónde? ¿A dónde quieres llegar con todas estas mentiras? ¿A dónde quieres llegar haciendo creer a la gente que eres muy entregada a la religión, que eres muy entregada a la energía? No. Ella misma se está haciendo vivir en un mundo, la verdad, falso, en el cual hasta su propio... Por eso está pagando un karma muy grande de que es de no ver a un hijo. O sea, todo es un ruedo. Realmente. Por ahí dice Aliskan, allá en Colombia también tiene mucha demanda este tipo. Vergüenza nos da saber que es colombiano. Larry. Y ahora se fue a México, ahora está en México y dicen que también anda ya conociendo gente en México y que hablándole de Dios y que Dios lo bendiga y que la, 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 la. Eso, ¿sabes? Es lo que me molesta a mí. O sea, no está bien que te hacen. Pero, ¿por qué meter a Dios? ¿Por qué tratar de justificarse con la religión para hacer sus malicias? No, o sea, ya. Y está bien. ¿Ninel ama a este hombre? Bueno, ya cada quien no. Pero que deje de tratar de defender lo indefendible. Este hombre está acusado por la corte de Estados Unidos. ¿Cómo puedes tratar y venir de decir que todos estamos equivocados, que todos están viendo mal, que se le está acusando solamente por decirle cuando tiene una orden aquí de que tienen que hacer todos esos pagos, cuando tiene demandas, no solamente en Estados Unidos, pero al parecer en Colombia también. O sea, todas las pruebas están en su contra. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo amo a este hombre. Entonces, lo que voy a hacer es callarme y mejor no decir nada, no opino ni para acá ni para allá. Pero el problema es... Dios tiene un pueblo, Ninel, pero nosotros le debemos obediencia. No te escudes en los taxis que ya vienen. Exacto. Tiene toda la razón. Pero mira, mi querido Pierre, la verdad que yo no entiendo a Ninel. Es, no sé, yo no la soporto de ver como su cinismo, su forma de ser, su forma tan arrogante de comportarse con la vida. Y todavía presumen Louis Vuitton, Chanel, Dior. Y la verdad que es... Los viajes. Increíble, los viajes, el yate, los estéis, de esos que según han llegado desde hace no sé cuántos miles de años. Pero bueno, querido público, Quinto Conductor, ustedes también hacen este programa. Por favor, comenten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!